Hola. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo de San Salvador, 13 de diciembre de 2019. Señores Secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 263 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 1593-12-2019-1 que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido de esa reforma de la Ley de Presupuesto a fin de transferir recursos entre asignaciones presupuestarias en la parte correspondiente a la Presidencia de la República al ramo de Defensa Nacional. Se explica en la iniciativa que tiene por objeto transferir recursos entre entidades públicas por la cantidad de 1.204.512 dólares de los Estados Unidos de América, ya que actualmente en ramo de Defensa Nacional presenta una necesidad de recursos para complementar el pago de remuneraciones y aguinaldos durante el mes de diciembre por ese monto, en vista al incremento de personal de tropa destinado a los planes de apoyo a la seguridad pública. Luego del estudio y análisis de las iniciativas antes citadas, la Comisión estima que es conveniente aprobar la mencionada reforma presupuestaria, ya que permitirá que se cumplan los fines antes expresados, por lo que ha concluido emitir dictamen favorable, para lo cual adjunta el respectivo proyecto de decreto Dios, Unión Libertad, leído el dictamen número 263 favorable y con la autorización de no lectura de este pleno, entrego a este pleno legislativo el dictamen para su consideración.